quien dice que van a seguir apoyando, España va a seguir apoyando a Ucrania. Hasta aquí, como decíamos, la comparecencia a petición propia de Pedro Sánchez en el Congreso. En este punto arranca también el Congreso de los Diputados en la Cámara Baja, la sesión de contra. La vicepresidenta Montero dijo textualmente, en política, si mientes, tienes que dimitir. La verdad es que el señor Montero no esperaba verla hoy en el asiento azul. No, si a usted le da igual, eso ya lo sé. A usted esto le da exactamente igual. No quiero recordarle lo que usted dijo en la sesión de control anterior y cómo lo aplaudía el presidente. Bueno, los dos siguen aquí y seguirán mientras algunos les apoyen. Pero mire, señor presidente, dado que usted ha estado muy interesado en hablar de economía y yo no he tenido el tiempo suficiente, pues sí que le quiero dar dos noticias, una buena y una mala. La buena, hombre, la buena es que ha conseguido usted esta mañana gastar 14 millones de euros de dinero público cada año fichando un programa en televisión española para mejorar su vanidad televisiva. Y la segunda, la mala, la mala es que a la gente no le interesa la propaganda, porque ya es usted un experto. ¿Sabe por qué? Porque usted ha dinamitado las siglas de su partido. Ya no es socialista, ya no es obrero, ni es español. Si no, pregúntele a los albañiles de Sevilla esta semana, el pasado lunes. Por tanto, señoría, la pregunta es muy sencilla. La pregunta es muy sencilla. ¿Va a defender los intereses de la gente? ¿Va a defender los intereses de la gente o va a defender exclusivamente sus intereses personales? Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Señor presidente, cuando quiera. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. En fin, la nada y el lodo. Señor Feijó, usted pregunta por los intereses generales de los españoles y los defendemos. Bueno, yo creo que sí. Aquí tenemos algunos datos, ¿no? Lograr 21 millones de personas que tengan empleo y 10 millones de mujeres trabajando y afiliadas a la seguridad social. Creo que es defender los intereses generales, ¿no? Que uno de cada dos contratos nuevos sean estables. Creo que es defender el interés general. Que la economía española crezca cinco veces más que la zona euro en un contexto que es político tan complejo como el que estamos viviendo. Creo que es defender los intereses de los españoles. Y, en fin, que 10 millones de pensionistas vean revalorizada su pensión, desgraciadamente con su voto en contra, creo que también es defender el interés de los españoles. Que los españoles tengan una de las energías más limpias y más baratas de Europa, creo que es defender el interés general. Que el sector turístico bata récord, 10 millones de turistas entre enero y febrero. O que España reciba una cifra récord en inversión extranjera directa durante estos últimos cinco años. Creo que también es una prueba de que estamos defendiendo los intereses generales. Y que se abra la convivencia y el reencuentro paso frente a la quiebra que supuso del orden constitucional precisamente cuando ustedes gobernaron en 2017 en nuestro sistema político español. Pues creo que también es defender el interés general. En definitiva, señoría, este es un gobierno que avanza, que gobierna. Y, racionalmente, lo que tenemos enfrente es una oposición destructiva que se basa en eso. En la nada y en el lodo. Muchas gracias, señor presidente. Señor Feijo, cuando quiera. Sí, señoría. El resumen es que los españoles hemos pagado 63.000 millones de euros de impuestos más desde que usted es presidente. Ha subido 69 veces los impuestos. Y eso sí, somos el cuarto, el quinto país con mayor déficit de la Unión Europea. El quinto. Y somos el cuarto país con el mayor incremento de deuda pública. El cuarto. Y España ha caído tres puntos en cinco años en paridad de poder adquisitivo de la Unión Europea. Es decir, tenemos menos poder adquisitivo que cuando llegó usted al gobierno. Y, mientras tanto, los españoles empobrecen. Nos hemos enterado esta mañana que los precios suben gracias a la ley de la cadena alimentaria. Señoría, qué disparate. Pero, en fin, 13 millones de españoles viven en riesgo de pobreza. Más de cuatro, material severa. Nunca los españoles hemos sido tan pobres como con usted. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Feijóo. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. En fin, no sé. Este es un gobierno que cuando entró y asumió sus responsabilidades, señor Feijóo, había menos de 19 millones de afiliados y afiliadas a la seguridad social. Y hoy hay 21 millones. 10 millones de mujeres trabajando y afiliadas a la seguridad social. Este es un gobierno que cuando entró y asumió sus responsabilidades, la economía española crecía más o menos a la media de la Unión Europea. Y estamos creciendo cinco veces más, señor Feijóo. Este es un gobierno que tiene y que cumple además con sus previsiones de deuda pública, de déficit público, 3,7%. En Francia está en un 5,5%, en Italia está en un 7,7%, señoría. Estamos, bueno, pues registrando cifras récords de inversión extranjera directa y también de turistas. Sí, sí. Miren ustedes, miren ustedes, comparen estos últimos cinco años de inversión extranjera directa con sus gobiernos cuando gobernaba el señor Rajoy. Señor Feijóo, de nuevo la nada y el lodo. Una oposición destructiva que le llevará durante los próximos años a continuar en la oposición. La siguiente pregunta la formula el diputado don Aitor Esteban Bravo del grupo parlamentario Vasco PNV que tiene la palabra. Gracias. Señor presidente, voy a hacer una pregunta sobre un asunto delicado, sobre menores extranjeros no acompañados. Un asunto del que tenemos una responsabilidad especial como sociedad y también institucional. Pero lo cierto es que hay instituciones que no asumen su deber y la situación empieza para algunas instituciones así insostenible. Pregúntele a Canarias con 5.000 menores en estos momentos en su territorio o en Euskadi también, bueno, dando el servicio que tenemos que dar y con la responsabilidad que tenemos que dar, pero con las costuras bastante maltrechas en estos momentos. Mientras que hay otras comunidades que no asumen sus competencias, tienen cero servicios. Y van a seguir llegando menores, van a seguir llegando menores, hemos estado hablando de la situación del Sahel, bueno, de Marruecos también, ¿no? Y esto no es una situación excepcional la que se está dando ahora. A partir de ahora vamos a ver esta llegada constante, lo cual exige un mecanismo permanente, señor presidente. Un mecanismo permanente que haga frente a esta situación. Y ahí hay un itinerario en el que las comunidades autónomas tienen la responsabilidad de la tutoría. Pero también el Estado tiene que hacer lo suyo, porque al Estado le corresponde el control de fronteras. Y es él quien debe definir, determinar quién es un menor, lo cual no se hace en estos momentos. No se hace. Y por otra parte es al Estado también a quien le debería corresponder decidir quién es su tutor, qué administración va a ser el tutor de esa persona, uno y no otra. Señor presidente, hoy solo hay un centro para ello y está en Madrid. Esto debería estar en la frontera, en el borde, en el lugar donde se produce la migración. Y desde luego lo que no es de recibir es un movimiento libre de estos menores a lo largo y ancho de la península. Reparto según criterios, PIB, población, etcétera, y hagámoslo, pero asumiendo todas nuestras competencias. Solo así podrán estar debidamente atendidos. ¿Va su gobierno a hacer frente a sus responsabilidades y competencias? Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Esteban, por su pregunta. Efectivamente, nosotros estamos haciendo uso de nuestras competencias, de acuerdo, evidentemente, con el marco constitucional, cumpliendo con nuestros acuerdos internacionales, respetando los derechos humanos de las personas que llegan a España, o impulsando debates y acuerdos tan importantes como el pacto de migración y asilo bajo la presidencia española de la Unión Europea. El gobierno, por tanto, está dando respuesta a esta situación de los menores no acompañados. Lo hicimos, además, hay que recordar, señor Esteban, de acuerdo con el interés superior del menor y con la atención a las competencias establecidas en nuestra legislación. Y, por tanto, la respuesta a su pregunta es afirmativa. Y, además, quiero reconocer en la comunidad autónoma vasca este cumplimiento de su responsabilidad al acoger a esos menores no acompañados y, efectivamente, el reproche que tenemos que hacer algunas comunidades autónomas por esa actitud y ese compromiso insolidario que tienen ante un fenómeno que, efectivamente, como usted bien ha dicho, está afectando particularmente a las Islas Canarias. Señor Esteban, cuando quiera. Sí, presidente, no sé si lo van a abordar, pero, desde luego, que no lo han abordado. Ni lo están haciendo, eso se lo digo ya. Ustedes no definen, no determinan quién es menor o no y dejan que se muevan libremente por el Estado y no hay una responsabilidad clara. Y esto es un asunto de Estado y creo que hay que hacer un llamamiento a los dos grandes partidos para que, junto con el resto, tomemos una determinación. Y una determinación es hacerlo por ley. Y si hay que retocar la ley de extranjería para dejar las cosas claras y a quién corresponde cada responsabilidad, debemos. Y a ustedes les corresponde... Señor Esteban, se le ha terminado el tiempo. Lo siento. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Por supuesto, estamos abiertos a estudiar su propuesta. Pero quiero recordar que en octubre del año 2021 reformamos el procedimiento de documentación de los menores no acompañados. Una reforma que nos ha permitido evitar el paso a la irregularidad administrativa sobrevenida al cumplir los 18 años. Y esto, bueno, pues cerca de 18.000 jóvenes se han beneficiado de esta medida. Y el año pasado, efectivamente, como usted bien ha dicho, han llegado miles de menores sin acompañamiento familiar a las Islas Canarias. Esta comunidad está realizando un gran esfuerzo para dar mejor atención. Y entre todos, creo que hemos de atender con solidaridad la llegada de menores a Canarias. Creo que estamos haciendo un diálogo permanente para realizar las modificaciones normativas que impulsen la solidaridad de todas las comunidades autónomas en la acogida de estos menores con la finalidad de hacerla más equitativa. Y quiero recordarle que ayer mismo en el Consejo de Ministros aprobamos una serie de transferencias importantes para el País Vasco sobre homologación de títulos extranjeros, de servicios de transporte de viajeros de cercanías. Y también en una materia relacionada con la pregunta que usted formula. Y es la sanidad, los servicios, la asistencia social a las personas beneficiarias de protección internacional temporal y apátrida. Por tanto, insisto, la comunidad autónoma vasca está cumpliendo con la acogida y la aspiración del Gobierno es que a otras comunidades autónomas cumplan con sus responsabilidades. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. La siguiente pregunta, la fórmula al diputado don Alberto Catalanigueras del Grupo Parlamentario Mixto, que tiene la palabra, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días. Señor presidente, por mucho que le moleste, desde Unión del Pueblo Navarro seguiremos hablando alto y claro para denunciar su compadreo con Bildo. Eso no tenga ninguna duda. Mire, la guerra civil acabó hace más de 80 años, la dictadura hace más de 40. Usted habla de ella cuando usted considera oportuno. Por lo tanto, menos hipocresía. Señor presidente, ¿quién gobierna en el ayuntamiento de Pamplona? ¿Con qué votos lo hace? Hablan ustedes de igualdad. ¿Qué le parece que el alcalde de Pamplona sea una persona calificada por la portavoz socialista en el año 2018 de machista y que el teniente alcalde sea una persona condenada por agredir a dos mujeres, a una concejala y a una policía municipal? ¿Qué le parece que el ayuntamiento de Pamplona compre billetes a las personas sin techo para que vayan a otras ciudades? Hablan de respeto a las víctimas del terrorismo. Sí, de respeto a las víctimas del terrorismo. Señor presidente, ¿qué le parece que sus socios sean organizadores de actos de enaltecimiento de terroristas? Señor presidente, cuando quiera. A ver, señoría, usted me pregunta por si somos capaces de hacer frente a los retos de la comunidad foral de Navarra y de España y de la sociedad española. Bueno, yo creo que ahí están los resultados de nuestras políticas, la transformación del sistema productivo también en Navarra, la digitalización, la reducción de la desigualdad, los avances en derechos y en convivencia. Y los datos, bueno, pues están ahí. El PIB per cápita de Navarra crece hoy al 8,9%, mientras que en 2018 crecía al 1,9%. El número total de desempleados en Navarra está en la cifra más baja en un mes de marzo desde el año 2018, es decir, desde antes de la crisis financiera. Y España será el país que más crezca entre las cinco economías de la Unión Europea, creamos más empleo, rozamos los 21 millones de afiliados a la seguridad social, como antes le he dicho al señor Feijó. En definitiva, esta yo creo que es la realidad de Navarra, en España, aunque yo creo que esta realidad, pues en fin, no es objeto de su pregunta, porque al final usted siempre pregunta lo que sea, pero va siempre al mismo lugar. Y yo lo lamento, porque creo que hay muchas cosas que podríamos debatir sobre Navarra, cosas que podríamos mejorar en Navarra, pero me gustaría que tuviera una posición mucho más constructiva y, en fin, que pudiera tender puentes para que pudiéramos entenderlos, porque si no, realmente va a ser imposible este diálogo. Muchas gracias, señor presidente. Señor Catalán, cuando quiera. Sí, señora presidenta, muchas gracias. Señor presidente, nosotros hablamos de los socios de gobierno para afrontar los retos de futuro que tiene nuestra comunidad. Socios de gobierno, que en este caso concreto son los que rechazan la realidad institucional de Navarra, que quieren que desaparezca como comunidad. Socios que, además, gracias a sus votos también, se ha constituido una comisión en el Parlamento de Navarra en el que van a despreciar todo aquello que es nuestro marco de referencia y convivencia, como es el amejoramiento del fuero. Socios que han estado en contra siempre de todos los proyectos y todos los retos de futuro de la comunidad fuera de Navarra. Estuvieron en contra del pantano de Itoy, del canal de Navarra, de aparcamientos en Pamplona, de las autovías, como están ahora en contra de lo que es el corredor Navarro de alta velocidad. Son sus socios, sí, señor presidente, los que están en contra de condenar la utilización de la corrica, una carrera de apoyo a la euskera para el enaltecimiento del terrorismo. ¿Qué nos diría usted si hubiese socios de algún gobierno que fundamentalmente homenajearan a los franquistas o los de la dictadura? Señor presidente, es usted el que está permitiendo con fondos públicos financiar esta prueba. Pero es que, además, con usted y sus socios, Navarra ha sido la comunidad en la que más se ha incrementado el riesgo de exclusión social y de pobreza en el último año, ni en educación, ni en sanidad, ni en carretera, ni en empleo. Somos un referente nacional como éramos antes. Por lo tanto, señor presidente, deje y no sacrifique la personalidad y el futuro de Navarra por sus intereses personales. Gracias, señor Catalán. Señor presidente, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Señoría, usted es el diputado de UPN, uno de los cinco diputados de Navarra. Dos son del Partido Socialista, uno es del Partido Popular y otro es de Bildu. Es decir, usted no tiene la exclusividad para hablar en nombre de Navarra. Y, en segundo lugar, es una pena que el navarrismo de UPN solo se dedique a replicar los argumentos del Partido Popular. Bien, pues yo creo que hay que distinguir la realidad navarra y española y la situación de UPN como consecuencia de la OPA que le ha hecho el Partido Popular. Tendrían que ustedes hacérselo mirar y actuar en consecuencia. Muchas gracias, señor presidente. Vamos ahora a las preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. La primera, la fórmula, la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz, hijo del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señora vicepresidenta, la verdad es que usted la semana pasada nos dio una extraordinaria lección de ética. Tras defender que en política no se puede mentir, dijo que si se mentía había que dimitir. Pero usted no ha dimitido y sigue mintiendo. Pero es que, claro, todos ustedes siguen siendo ministros gracias a las mentiras. Mintieron sobre los indultos, mintieron sobre las amnistías, mintieron sobre sus alianzas. Pero, claro, es que esto no es un Gobierno. Esto realmente es la meritocracia de la mentira. Una de sus muchas mentiras, dicha aquí, en el propio Congreso de los Diputados, fue que no subiría los impuestos a la clase media española. Pues bien, usted lleva nada más y nada menos que 69 subidas de impuestos. Es decir, que la clase media paga más del 50% de sus ingresos en tributos. Ha subido el impuesto sobre la renta, el IVA, el impuesto sobre sociedades. Sí, sí, los impuestos sobre el ahorro, las cotizaciones sociales e incluso ha creado 10 nuevos tributos. Por eso, y en plena campaña de la renta, lo que se preguntan a los españoles es, ¿va a seguir subiendo el Gobierno los impuestos? Gracias, señora Gamarra. Señora vicepresidenta, cuando quiera. Muchas gracias, señora Armengol. Efectivamente, se lo tiene que aplicar. Señoría. Bueno, ya empezamos con el ruido. No sé muy bien. Mire, señora Gamarra. Es que ya se llama Armengol por si no se han enterado. Y me ha cedido la palabra. Yo no entiendo nada. Es que ya... Silencio, por favor. Señora vicepresidenta. Gracias, señora presidenta. Señora Almengol. Señora Gamarra, este Gobierno ha aprobado la mayor rebaja de impuestos de la historia de España para la mayoría social. A la contra que el Partido Popular, el responsable de la mayor subida tributaria que hemos tenido para la familia y para el tejido productivo. Y, ojo, aprobando una amnistía fiscal para defraudadores y grandes patrimonios. Mire, la mayor rebaja fiscal del IVA, ahorro de 60... perdón, de 25.000 millones de euros, tanto al tejido productivo como a la familia. IVA de la luz, del gas, de los alimentos. Ustedes, la mayor subida del IVA. 60.000 millones de euros en subida solo de este impuesto. Hemos aprobado la mayor rebaja de IRPF para renta baja y mediana, por debajo de 21.000 euros. Ahorro de 5.000 millones de euros. Ustedes, una subida de 15.000 millones de euros con la subida del IRPF. Ustedes han votado en contra de todas estas medidas. Y fíjese, señora Gamarra, en fiscalidad es tan importante el que como el quién. Y ustedes siempre amparan a los grandes patrimonios y a aquellos grandes contribuyentes, a los poderosos. Gracias, señora vicepresidenta. Señora Gamarra, cuando quiera. Pues, señora vicepresidenta, ha vuelto a mentir, pero no va a dimitir. Esta es la clave. Mire, España es el país europeo en el que más ha subido la presión fiscal desde el año 2018, desde que ustedes gobiernan, según Eurostat. Pero es que hoy lo puede leer, además, en la prensa española. La presión fiscal sube 30 veces más que en Europa. ¿Dónde? Aquí en España. ¿Y quién paga? Porque exactamente, ¿el quién? Pues pagan los autónomos, pagan la clase media, pagan la gente que no puede llegar a final de mes. Por eso, además, lo que está ocurriendo en España es que ya casi 13 millones de españoles viven en riesgo de pobreza y exclusión social. Es decir, que cuanto más exprimen ustedes fiscalmente, más pobreza están generando en nuestro país. Pero es que, además, ustedes se niegan sistemáticamente a las bajadas de impuestos que plantea el Partido Popular, como deflactar el IRPF para las rentas menores de 40.000 euros, que fueron aprobadas ayer aquí, en el Congreso de los Diputados. ¿Usted va a hacer lo que el Congreso aprobó ayer aquí? Porque tiene responsabilidad y obligación de hacerlo. ¿O bajar el IVA para la cesta de la compra, para que la gente pueda llegar a fin de mes? Mire, usted se opone absolutamente a todo. Pero es que, con amnistías para delincuentes y asfixiando a las clases medias, este será el legado que dejen el sanchismo a los españoles. Muchas gracias, señora Gamarra. Señora vicepresidenta, cuando quiera. Sí, muchas gracias. Lo que desde luego no va a ser este Gobierno, señora Gamarra, es lo que hacen ustedes en la Comunidad de Madrid. Que paga más el que cobra 20.000 euros que el que tiene 2 millones de euros de patrimonio. Y decirle además, señorías, que nuestro modelo fiscal es distinto. El que más tiene, más aporta, incluidas energéticas y bancas, que ustedes votaron en contra. Y todo el mundo tiene que cumplir con sus obligaciones tributarias. Escúcheme, señora Gamarra, todo el mundo, no como ustedes hacen, amparando el fraude fiscal porque le implica a un presidente de la Comunidad de Madrid. Y además, señorías, le digo, si ustedes realmente están por la tarea fiscal, querrán que todo el mundo contribuya y pedirán responsabilidades cuando alguien miente o se beneficia del fraude fiscal. ¿Van a pedir la admisión de la señora Ayuso? Gracias, señora vicepresidenta. La siguiente pregunta la fórmula del diputado don Miguel Tellado Zilgueira, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Gracias, señora Armengol. Señora Montero, ¿está usted muy nerviosa? ¿Está usted muy enfadada? No sé si tiene que ver con el hecho de haber asistido a ver cómo el presidente del Gobierno se quedaba sin preguntas cuando desde UPN se le preguntaba por la traición a todos los navarros qué ha cometido su Gobierno, o si tiene que ver con el hecho de que usted hace apenas dos semanas decía en el Senado un error, o no se sabe muy bien qué, revelaba datos confidenciales de un contribuyente, un hecho insólito, que en cualquier democracia moderna a usted le obligaría a presentar la dimisión. ¿Está usted muy satisfecha en la situación de nuestro país? Pero lo cierto es que ustedes han subido la recaudación de impuestos en 60.000 millones de euros desde que gobiernan y las familias están cada vez más pobres. 69 subidas de impuestos. Usted está encantada de la vida, pero la realidad es que se olvida la situación real de España. Desempleo, récord en Europa. Duplicamos la media europea. Precios, los más altos. Subimos en los últimos tres años, los precios acumulan una subida del 17% y los alimentos más de un 30. Deuda. Somos el cuarto país de Europa con más deuda pública. Y volvemos a estar como país en el Club de Países Europeos Pobres con derecho a solicitar fondos de cohesión. Ayer esta Cámara aprobaba a propuesta del PP la deflactación de la tarifa del IRPF. ¿Van ustedes a cumplir con el mandato parlamentario o no? Gracias, señor Tellado. Señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Tellado, la realidad es tofuda y los datos económicos son tofudos. No tienen nada que ver con el milagro económico. Por cierto, declarando hoy con el fraude fiscal, además del señor Rato, que tuvieron ustedes cuando gobernaban el Partido Popular. Fíjese, señor Tellado, crecimiento cinco veces superior de nuestro PIB de la media europea. Fíjese, 21 millones de afiliados a la Seguridad Social con 10 millones de mujeres trabajando. Estos son los datos del crecimiento económico, de la actividad económica que justifican la recaudación que año tras año tenemos en nuestras cuentas públicas, como también tienen las cuentas públicas de las comunidades autónomas. ¿O es que acaso si las comunidades autónomas recaudan más es porque están subiendo impuestos? No será, señoría, que porque va mejor la actividad económica, mejores condiciones laborales desde una reforma aprobada por este Gobierno y, por tanto, señoría, una mayor recaudación para subir las pensiones, para ayudar a nuestros jóvenes en su itinerario profesional, para incrementar las plazas de formación profesional, para aumentar las plazas de dependencia, para incrementar también el apoyo a los profesionales sanitarios. En definitiva, mayor recaudación para perseguir una mayor justicia social. Gracias, señora vicepresidenta. Señor Tellado. Señora Montero, no se enfade. Le he hecho una pregunta y no me ha contestado. O es usted vidente, y es lo similar a la pitonisa Lola, o usted ha cometido un delito en sede parlamentaria vulnerando la ley general tributaria en vivo y en directo. Usted ha filtrado información de un ciudadano anónimo delante de todos los medios de comunicación en los pasillos del Senado. En cualquier país de nuestro entorno usted hubiese tenido que dimitir en ese mismo pasillo y no lo ha hecho. Mire, está usted muy optimista con la situación de nuestro país, pero la realidad es que en la España de Sánchez ha aumentado la recaudación diez veces más de lo que ha crecido la economía. En la España de Sánchez, cerca del 40% de las familias no pueden irse de vacaciones y un 10% de las familias declaran que no pueden llegar a final de mes. En la España de Sánchez, la pobreza y la exclusión social ha aumentado hasta el 26,5%. ¿De qué está usted orgullosa, señora Montero? Gracias, señor Tellado. Señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Tellado, creo que el que está enfadado es usted. Nunca jamás, nunca jamás he revelado ni un solo dato tributario. ¿Sabe por qué? Por el simple hecho de que no los conozco. Y mayor respeto al trabajo y mayor respeto a la agencia tributaria. ¿Sabe lo que se preguntan los ciudadanos, señor Tellado? Los ciudadanos se preguntan si los miembros del Partido Popular van a cumplir con sus obligaciones tributarias, si van a cumplir en el impuesto de sociedades, que les recuerdo que las obras de Génova, pagado con dinero negro, no lo declararon al impuesto de sociedades. Y sobre todo le voy a hacer un recordatorio, señor Tellado, para usted y para el resto de los miembros de su bancada que así corresponda. Les recuerdo que también los sobresueldos tributan en el IRPF. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Por favor, un poco de silencio. Señores diputados, silencio. La siguiente pregunta la formula el diputado don José María Figaredo Álvarez Sala del Grupo Parlamentario. Vox, que tiene la palabra. Silencio, por favor. Señora ministra, su gobierno ha renunciado a presentar y aprobar presupuestos generales del Estado y, en palabras del presidente del gobierno, quien renuncia a tener presupuestos generales del Estado renuncia a gobernar. Así que, puesto que ustedes han renunciado a gobernar y que dedican toda la legislatura hasta ahora solamente a conceder a sus socios aquello que le piden para mantener la estabilidad de su gobierno, ¿cuál será su plan fiscal para este año? ¿Qué pueden esperar los españoles de ustedes? Muchas gracias, señor Figaredo. Señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Si usted tanto critica siempre la política de este gobierno, estará contento porque este gobierno no presente unos presupuestos en coherencia. Y me pregunta usted con la estrategia fiscal. Mire usted, la misma que le vengo repitiendo una y otra vez cada vez que usted me pregunta, la justicia fiscal, que significa un sistema fiscal progresivo. El que más tiene, más aporta. Y, al final, todos recibimos en función de nuestros servicios públicos, que son el mejor redistribuidor de la riqueza. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señor Figaredo. Justicia social, bueno, según a quien le pregunte, un español que hoy perciba 15.876 euros, el salario mínimo interprofesional, que llegue a su bolsillo, Hacienda y el Estado se llevan 8.400 euros, un 54% del salario de aquellos españoles que menos cobran. Las rentas más bajas han sufrido un incremento fiscal desde que ustedes llegaron al gobierno. Aquellos españoles que cobraban el salario mínimo interprofesional en 2018, cuando ustedes llegan al gobierno pagaban 5.200 euros de impuestos al año. Hoy pagan 8.400. Una subida en la presión recaudatoria del 60% para las rentas más bajas de España. Y es que la recaudación en el año 2023 se ha multiplicado incluso con respecto a lo que ustedes esperaban. Ustedes previeron en sus presupuestos generales del Estado para el año 2023 una recaudación de 80.000 millones por el IRPF y han terminado recaudando 120.000 millones. Es que ni ustedes se lo creen. Y ni siquiera con esta presión y con esta forma de exprimir a los españoles, precisamente a los que menos tienen, ustedes rebajan la presión. Y España, por su culpa, es cada día más pobre. La renta per cápita de España, 30.000 euros. El PIB per cápita de España, 30.000 euros. Está más cerca del PIB per cápita de Eslovenia, de 29.750 euros, que del de la Unión Europea, o una media de 40.000 euros. Ustedes no redistribuyen riqueza de ningún tipo más que entre los suyos. Y así lo vemos, como las tramas de corrupción del Partido Socialista han dedicado a repartir dinero entre sus amiguetes y entre los amiguetes de la mujer del señor presidente del Gobierno. Porque ustedes son realmente una fábrica de pobreza y lo que quieren es a los españoles encadenados. Por favor, dimita. Muchas gracias, señor Figaredo. Señora vicepresidenta, cuando usted quiera. Entre perplejidad, no sé si por mala fe o por desconocimiento, señor Figaredo. ¿Cómo que un salario de 15.800 euros paga en España 8.000 euros en el IRPF? ¿Pero quién le ha dado ese dato, señor Figaredo? Lo mismo que siempre le dan los datos al Partido Popular. Mire, le digo más. Es que esa renta de salario mínimo interprofesional está exenta del pago del IRPF con las modificaciones que hemos hecho. Sí, es verdad, señor Bravo. Claro que es verdad. Es más, señor Bravo, espero que ustedes aprueben la enmienda que se metió en el decreto de Ucrania, que lo que hace es justamente volver a bajar el complemento del rendimiento del trabajo. Porque, como he dicho en la intervención, señoría, es imposible con el ruido que hace la bancada del Partido Popular. Señor, yo ruego silencio. Silencio y continuamos. Tiene la palabra la vicepresidenta. Es una vieja estrategia que lo conocemos los que llevamos tiempo en política, señoría. Intentar interrumpir al que está hablando. Insisto, espero que aprueben y que voten a favor tanto que hablan de la bajada del IRPF, porque este gobierno ha producido la mayor rebaja, señor Figaredo, en las rentas por debajo de 21.000 euros. Se lo comentaba antes, más de 5.000 millones de euros con la rebaja del año pasado, que este año se nota en la declaración de la renta y también con la que se va a aprobar a lo largo de este año, como ya hemos hecho con las retenciones del trabajo. Y decirle, señor Figaredo, son ustedes los que dicen que bajando los impuestos sube la recaudación, cosa que yo no comparto y que permanentemente combato. Pero es que ahora parece que los estados o que las administraciones tengan una mayor recaudación se achaca a justamente una subida de impuestos. Pero este qué debate, a quién se quiere confundir con este debate. Mayor recaudación por mejor crecimiento de la economía. Muchas gracias, señora vicepresidenta. La siguiente pregunta va dirigida a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico y la formula del diputado don Santi Rodríguez Serra, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señora vicepresidenta, en lo poco que llevamos de legislatura se ha hablado mucho de Cataluña, pero se ha hablado de aquello que interesa a los independentistas y al Partido Socialista, que son precisamente sus votos. Pero piensen una cosa, en Cataluña hay más catalanes que independentistas. Y mientras uno se dedica a intentar negociar una amnistía injusta y a dividir los catalanes entre los impunes y los sometidos, hay seis millones de catalanes que estamos en emergencia por sequía y con restricciones de uso de agua. Su ministerio anunciaba ayer que las reservas hídricas de España están al 66%. Siendo cierto, esconde un dato, que es que las cuencas de Cataluña están al 17%. Y no es que en Cataluña, por desgracia, no se hayan hecho desaladoras, sino que, por desgracia, hemos tenido gobiernos independentistas que en los últimos 12 años se han dedicado a otros menesteres. Por cierto, los últimos tres con el inestimable apoyo del Partido Socialista de Cataluña. Señora vicepresidenta, ¿qué podemos esperar del gobierno del Partido Socialista para resolver el problema del agua? Aplausos Muchas gracias, señor Rodríguez. Señora vicepresidenta, cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Y muchas gracias, señoría, por su pregunta. Porque, en efecto, estos son los temas que importan a los seis millones de catalanes y al conjunto de España, también a los andaluces. Y no se resuelven manteniendo o no plazas de toros, como parecía apuntar la presidenta de la Comunidad de Madrid con respecto a la sequía en Cataluña, sino trabajando seriamente, con anticipación, con rigor, sobre las necesidades de agua, las posibilidades de cobertura y los escenarios climáticos. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Y estoy segura de que eso es lo que hará el siguiente presidente de la Generalitat de Cataluña tras las elecciones de mayo, que espero sea el señor Illa. Hemos trabajado de forma respetuosa, respetuosa sabiendo que una gran mayoría de las competencias en materia de agua, tanto en la gestión de la demarcación de las cuencas interiores como las competencias de estrenamiento y depuración, corresponden a las comunidades autónomas. Lo hemos hecho de forma solidaria y coordinada, ofreciendo la ayuda para invertir en desalación adicional y comprometiendo, por tanto, financieramente fondos del plan de recuperación para hacerlo, ante la emergencia, trabajando con los agricultores en aquello que estaba en manos de la Confederación del Ebro, pero también buscando cómo ante la emergencia que estamos viviendo en este momento podemos aportar, gracias a aportaciones extraordinarias llevadas en barco, cosa que esperemos no resulte necesario. Ha habido, en efecto, un pequeño incremento gracias a las lluvias de las últimas semanas, pero todavía tenemos que seguir trabajando para garantizar que no ahora, ni el año que viene, ni el verano que viene, sino siempre podamos garantizar con seguridad, podamos asegurar el abastecimiento a la población y la seguridad hídrica de todos. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señor Rodríguez, cuando quiera. Gracias, señora vicepresidenta. No hierre en el diagnóstico. El problema no está en Madrid, donde las reservas de agua son superiores al 80%. El problema está en Cataluña, donde las reservas de agua son del 17%. No se fije tanto en Madrid y fíjese en los problemas que realmente tenemos los catalanes. Y nuestro principal problema es, y lo reconocemos, la competencia es de la Generalitat de Cataluña, la sequía ideológica y de inversiones de los gobiernos independentistas, con competencias, pero incompetentes. Y esperemos poderlo resolver esto el 12 de mayo y sin el concurso del señor Illa. Del gobierno de España, ¿qué esperamos? Esperamos liderazgo para intentar resolver el problema. ¿Cómo? Intentando impulsar un gran Pacto Nacional del Agua, como el que le ha propuesto el Partido Popular, para que las comunidades y los sectores económicos seamos capaces de ponernos de acuerdo en resolver este problema a medio y a largo plazo y tengamos disponibilidad de agua en todo el territorio nacional. ¿Qué podemos esperar de un gobierno que agoniza sin presupuesto, sin dignidad, con corrupción? ¿Podemos esperar algo más o espera algún tipo de recomendación? Gracias, señor Rodríguez. Señora vicepresidenta. No sé a qué gobierno se refiere usted, pero este gobierno está muy vivo, tiene mucha energía, se toman en serio sus responsabilidades y va más allá incluso de las que son sus propias competencias por convicción de que este país necesita tratar el agua de manera honesta, cierta, teniendo en cuenta cuáles son las previsiones reales y anticipación ante los problemas que estamos viviendo. Y es verdad que hay que trabajar respetando el marco constitucional y el marco constitucional lo que nos dice es que ese 17% de agua embalsada es agua embalsada de las cuencas interiores de Cataluña. No le voy a recordar lo que ocurre en las cuencas mediterráneas de Andalucía, en el Tinto de El Piedras o en el Barbate en Andalucía. Yo creo que es capital no hacer de esto un tema de confrontación, sino un tema de cooperación y colaboración y en eso estamos. Así que deje de hacer comentarios grotescos como los de su candidato y a mi juicio recomiéndese al buen hacer del señor Salvador y ya que se va a resolver mucho más. Ahora vamos a las preguntas dirigidas al señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La primera pregunta la formula la diputada doña Cañetana Álvarez de Toledo, pero alteramos del Grupo Parlamentario Popular que tiene la palabra. Gracias. ¿Cuál es el conflicto entre España y Cataluña? Gracias, señora diputada. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Lo primero que quiero hacer al señor Álvarez de Toledo es darle la enhorabuena porque usted, como una de las representantes del sector más extremista del Partido Popular, ha vuelto a doblar el brazo al señor Feijóo y le han impuesto un candidato en Cataluña de su sector, del sector extremista. Y por eso le digo que enhorabuena que al César lo que es de César y al Ultra lo que es del Ultra. También le digo que con algo de decepción, porque yo creo que usted hubiera sido muy buena candidata en Cataluña, porque usted representa al proyecto del Partido Popular en Cataluña, el diálogo, el acuerdo, el intentar superar un conflicto. Esa manera de hacer política que tiene usted, sin duda, representa al Partido Popular de Cataluña. Y mire, me llama la atención que usted ponga en duda que hubo un conflicto en Cataluña. Pues sí, hubo un conflicto social, institucional, político, se convocaron referéndums ilegales, se establecieron y se declararon también leyes de desconexión, hubo una tensión social y política institucional que fue insoportable. ¿Y sabe quién gobernaba? Ustedes, el Partido Popular. Y esa herencia que nosotros recibimos en el año 2018, estamos intentando con mucho esfuerzo y con mucho trabajo que esa tensión, que ese conflicto, que ese enfrentamiento que sufrieron tantos catalanes y tantos españoles, no lo sigan padeciendo el resto de su vida, tanto los catalanes como el resto españoles. Gracias. Gracias, señor ministro. Señora diputada. Qué miedo le tiene usted a Alejandro Fernández, realmente. Señor Bolaños, el PP restauró la paz, que es la ley. Ustedes premian el delito fracturándolo todo, incluso la Fiscalía. Ustedes han asumido el bulo nacionalista de que existe un conflicto entre Cataluña y España como mínimo desde Felipe V. Y la realidad es que todos los conflictos catalanes han sido conflictos civiles entre catalanes como españoles, 1640, 1714, 1934, 2017. Este último provocado no por la sentencia del TC, no por un gobierno del PP, por la deslealtad nacionalista que ya denunció a Tarradellas y que ustedes alientan. Conteste a la pregunta prevista y si no, mire, se lo voy a poner más fácil. Le voy a hacer unas preguntas más. Elija una. Con una me basta. Mire, anote. Primera. ¿Cuántos precedentes hay de una amnistía concedida a cambio de una investidura? Ya. Cero. La amnistía corrupta es un hallazgo suyo. Dos. ¿Qué fundamentos jurídicos explican que la amnistía fuera inconstitucional hasta el 23 de julio y constitucional después del 23 de julio? Entiendo que la Constitución no cambia de opinión. Tres. La víspera de esas elecciones el señor Sánchez proclamó no hubo amnistía ni habrá referéndum. Piensa el gobierno cumplir la segunda parte de la frase como cumplió la primera, con la misma cara de piedra. Hasta qué están negociando con el separatismo en el extranjero. ¿Cómo colarnos ese referéndum? Ahorrense el esfuerzo. Por una vez Sánchez dijo la verdad. No habrá amnistía ni autodeterminación. Lo impidiremos Europa, los tribunales y la oposición. Cinco. Motivada por esta afición suya al turismo de la claudicación. ¿Por qué no acepta el señor Illa debatir en Perpiñán? ¿A qué vienen ahora los remilgos? Sesiones secretas sí, pero debates públicos no. La hipocresía es la marca del PCC. Seis. Crucial. Si Puigdemont derrota a Aragonés y vuelve a para ser investido, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a respaldar al juez Yarena, que lo tendrá que detener? ¿O van a culminar su traición al Estado? Y una última ya por curiosidad. Ese alucinado public reportaje a costa de las víctimas de la guerra civil, ¿a quién se le ocurrió? ¿A usted? Por cierto, de Qatar a cuelga muros. Duritos con los dictadores muertos y blanditos con los dictadores vivos. Atrévanse con Maduro. En realidad, señor Bolaños, el gobierno debería trasladarse a cuelga muros. Porque los que están colgados del muro del maniqueísmo y la mentira de la polarización y del pasado son ustedes. La nación ya mira el futuro. Muchas gracias, señora diputada. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Sí, vamos a hablar de futuro. Vamos a hablar de Salvador Ille y del PSC en Cataluña mirando a un futuro de prosperidad, de empleo, de acuerdos, de empresas, de emprendimiento. Ese gran futuro de prosperidad que le espera a Cataluña de la mano de Salvahilla. Mire, me llama mucho la atención que niegue usted la existencia de ese conflicto. Me llama mucho la atención. Porque si no hay conflicto y no ha habido nunca conflicto en Cataluña, ¿a qué plan de reconciliación se refería el señor Feijo en una reunión con 16 periodistas? ¿Quién se tenía que reconciliar con quién? Cuando habló de la amnistía, cuando habló de los indultos, recordarán ustedes aquel día, cuando puso de manifiesto que todo lo que ustedes dicen sobre la amnistía es una patraña, como les ha dicho la Comisión de Venecia. Por cierto, un muy cariñoso recuerdo a ese colaborador del señor Feijo que le recomendó un día acudir a la Comisión de Venecia para que le diera su opinión sobre la ley de amnistía. Ya se la ha dado. Eso es lo que opina Europa, lo que opina este gobierno. Gracias. La siguiente pregunta la formula la diputada doña María José Rodríguez de Millán-Parro, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señor ministro, ¿va a explicar el gobierno el papel de Begoña Gómez en los contratos públicos? Gracias, señora diputada. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Mire, no le voy a pedir que no calumnie. Voy a explicar su estrategia, la estrategia de la calumnia, lo que yo llamo el ciclo del bulo. Mire, esto es una noticia que aparece en un digital, no voy a decir que sea un medio de comunicación, donde dice que la esposa del presidente del gobierno ha recibido una subvención. Acto seguido, ustedes, Vox y, por supuesto, también el Partido Popular, propagan el bulo, propagan la falacia, propagan la patraña. Como no están ustedes solos en el ciclo del bulo, siempre hay televisiones y radios al servicio de la derecha, muchas veces con dinero público, directa o indirectamente, que también propagan la falacia del bulo de la subvención que ha recibido la señora Begoña Gómez. Aquí tenemos un pantallazo de un telediario de una televisión en nuestro país. ¿Cuál es el final del ciclo del bulo? Mire, todo una patraña. Resulta que esa subvención era para una persona llamada Begoña Gómez, pero que no es la mujer del presidente del gobierno, una hostelera de Cantabria. Todo una patraña, todo el ciclo del bulo que representan ustedes, el Partido Popular, Vox, y no están solos, están en compañía de cooperadores necesarios para este ciclo del bulo. Gracias. Muchas gracias, señor ministro, señora diputada. Bueno, eso del bulo ya lo veremos. A nosotros la verdad es que no nos sorprende nada del gobierno ni de sus declaraciones, porque ustedes han dicho todo y lo contrario. Sin ir más lejos, en su moción de censura contra la corrupción sacaron a hablar a ese gran baluarte de la lucha contra la corrupción que es el señor Ábalos, dijeron que no habría amnistía y la van a aprobar, ahora dicen que no va a haber referéndum y estamos completamente seguros de que al final van a tragar con el referéndum. No es la primera vez que el PSOE y su entorno se sirven de las instituciones para beneficiarse, al contrario, lo raro sería ver a ustedes, utilizando con total normalidad y sin politizar las instituciones, pues todos esos órganos del Estado. En el caso de la mujer del presidente no iba a ser distinto, hagamos un repaso. La mujer de Sánchez firmó una carta para que dos empresas lograsen contratos por valor de siete millones de euros. Uno de los principales accionistas de una de esas empresas es el señor Barrabés, que acercó a Begoña Gómez a Air Europa en 2019 y después configuró el contenido del máster que ella misma dirige en la actualidad. Desde la mediación de la mujer de Sánchez en julio de 2020, el Estado ha adjudicado a este señor contratos por valor de más de 18 millones de euros. De manera que tenemos a la mujer del presidente, el gobierno, intermediando para que los empresarios de su círculo más cercano se beneficien con dinero público. Una intermediación que además comienza durante los primeros meses del estado de alarma. Ese tiempo en el que ustedes cerraron el Congreso de los Diputados para evitar cualquier control sobre el gobierno y ahora entendemos por qué. Ahora la situación, sin embargo, es distinta y por eso aprovecho para pedirle al Partido Popular que se una a nosotros y pida la comparecencia de la señora Gómez en comisión. El PSOE siempre dice que el dinero público no es de nadie, pero la realidad es que ustedes llevan años poniéndole nombre y bolsillos. Solamente se entiende así la red clientelar que ustedes han creado. Más de 29.000 millones de euros en concepto de subvenciones repartieron solamente durante el año 2022. ¿Y qué hacen para evitar que se hable de todo esto? Pues montan un numerito macabro con restos humanos en el Valle de los Caídos para recrear una escena con forenses y sin embargo los trabajos de exhumación llevan paralizado desde el 7 de enero. Propaganda simple y del mal gusto patrocinada por alguien que no conoce ni la historia ni la realidad del lugar. Señor ministro, no hay siglos de historia que tapen su corrupción y lo que ustedes hacían mientras tenían a los españoles encerrados en sus casas. Se lo vamos a recordar todos los días delante de los españoles y ante los tribunales cuando sea necesario. Gracias señora diputada. Señor ministro, cuando quiera. Gracias señora presidenta. Sigue usted nadando en la calumnia. Es inmune a la verdad. Le da igual que se le explique, que no se le explique y que se le diga lo que hace usted, que es simple y llanamente difundir patrañas. Patrañas. Es lo que hace la ultraderecha, con la derecha, con los cooperadores necesarios que tienen ustedes para esa labor que tanto daño hace a la democracia. Mire, se lo voy a decir con toda claridad, porque veo que ustedes siguen chapoteando en el ciclo del bulo y así harán durante el resto de la legislatura. ¿De verdad les merece a ustedes la pena para tapar las corruptelas de allegados de sus socios? ¿Les merece la pena esto? ¿Tienen ustedes algún límite? ¿Tienen ustedes algún escrúpulo? Yo le digo, van a mirarse ustedes en el espejo de la hemeroteca dentro de unos años y se avergonzarán de las cosas que están diciendo, de las patrañas y de las mentiras. Porque, mire, se lo digo con toda claridad, son ustedes pura patraña. Todos los días la utilizan porque no tienen nada contra este gobierno honrado que trabaja para facilitar la vida de los españoles. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Por favor, un poco de silencio y respeto, porque si no se oye muy mal. Es imposible. La siguiente pregunta va dirigida a la señora ministra de Defensa, la fórmula del diputado Don Elías Bendodo Benasayac, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Señora ministra, permítame un minuto que tengo una duda con el señor Bolaños. Si la subvención a la que usted ha hecho referencia no es cierta, ¿quiere decir que todo lo demás es verdad? Señora ministra, muchas gracias. En el caso PSOE, señora ministra, estamos viendo prácticamente de todo. Estamos viendo que la trama se paseaba con pulseras VIP por todos los ministerios y también acabó paseándose por la fede central del Partido Socialista. Esto es extremadamente grave. Señora ministra, dígame usted si su ministerio tiene alguna relación o algún vínculo con algún miembro de la trama. Gracias. Gracias, señor Bendodo. Señora ministra, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. ¿A quién se refiere usted? A mí, al señor ministro, es que veo que no se aclaran ustedes. A todos les es exactamente igual. Y mire, a mí con un ustedes me pasa como con el día de la marmota. Siempre lo mismo, siempre lo mismo, repiten lo mismo. Se adivirgen a mí como ministra de Defensa. Y nunca, nunca he oído ni una palabra de elogio. A las Fuerzas Armadas, se lo repito siempre, nunca he oído una palabra de apoyo a lo que hace este gobierno en política de defensa. Mire usted, en el Ministerio de Defensa, todos y cada una de las personas que allí trabajamos somos servidores públicos. trabajamos siempre cumpliendo y respetando la legalidad, como hace este gobierno. Deberían ustedes, al contrario, sentirse orgullosos del papel que se hace en el Ministerio de Defensa, de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra industria de defensa, de nuestra creación de puestos de trabajo. Sí, de nuestra creación de puestos de trabajo gracias a lo que hacemos en el Ministerio de Defensa. Antes decía el señor Fijo, ¿sabe qué? Ha sido muy lamentable que en el tiempo que estuvo el Partido Popular en el gobierno, en ningún momento se ocuparon en ningún momento de las Fuerzas Armadas ni de la inversión en defensa. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros ahora. Muchas gracias, señora Ministra. Señor diputado, cuando quiera. Señora Ministra, valoramos tanto el trabajo de las Fuerzas Armadas que hoy hemos pedido su subida de sueldo. A ver si usted es capaz de concederla. Mire, no me ha contestado a la pregunta de si su ministerio estaba vinculado a algún miembro de la trama y me preocupa la no respuesta, porque normalmente el que calla otorga. Mire, le voy a contestar yo a la pregunta ya que usted no lo ha hecho. Le cito literalmente el sumario, que le sigo invitando a que lo sigan leyendo. Dice el sumario, le preguntarán por todos, por mí, por Angola, por Ábalos, por el presidente del gobierno, por la ministra de defensa, por Delfi, por las maletas, por todo. Esta frase que la pronunció fue uno de los cabecillas de la trama a los que su ministerio contrató algunas cuestiones, antes de que Aldama fuera precisamente a citarse con la agencia tributaria. La llamada se produjo el 4 de octubre a las 7 y media de la tarde. Y a esa hora, a la misma hora, usted también era ministra de defensa. Por tanto, aclárenos si todas esas personas que han salido en esa frase ya hemos encontrado la vinculación. ¿Cuál es la vinculación del ministerio de defensa? Usted parece que es la equis de toda la trama. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bendodo. Señora ministra. Está usted muy divertido. La verdad que tiene usted mucha gracia. Tengo que reconocérselo. Supongo que la persona que ha dicho eso es la misma que citaba al señor Tellado. ¿Qué pasa? Que cuando citan al señor Tellado no pasa nada y cuando citan a otros sí. No, mire, vamos a ser seriosos. Yo llevo desde los 23 años sirviendo a mi país, aplicando la ley, cumpliendo con la legalidad vigente. Y me siento muy orgullosa de ser ministra de defensa, de estar en el ministerio de defensa, de cumplir con la legalidad, cosa que no pueden hacer ustedes. Quiere que le diga, quiere que le diga, y no quiero hacer como usted las noticias que salen respecto a lo que usted hacía cuando era consejero con las mascarillas y la investigación que hay. Yo no voy a caer como usted. Lo siento, pero no voy a caer como usted. Así que explique usted lo que hacía con las mascarillas. Y cuando usted explique lo que usted hacía, yo le diré con mucho orgullo lo bien que se trabaja en el ministerio de defensa. Muchas gracias, señora ministra. Vamos a continuar con las preguntas dirigidas al gobierno, en este caso al ministro del Interior. Por favor, ruego silencio. La formula la diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Gracias. Señor Marlaska, según los datos de su propio ministerio, la criminalidad en el País Vasco crece exponencialmente cada año. Hemos batido el récord en 2023 con más de 105.000 infracciones penales en tan solo un año. Han crecido exponencialmente los asaltos a domicilio, algo tendrá que ver su ley Ocupa, y los delitos contra la libertad sexual, algo tendrá que ver su ley del CSI. En estos momentos, San Sebastián es la segunda ciudad de España en la que más ha aumentado la criminalidad, y Vitoria, la quinta. Por eso le pregunto, como ministro del Interior, si cree que su gobierno está haciendo lo suficiente para garantizar la seguridad en Euskadi. Muchas gracias, señora Álvarez. Señor ministro, cuando quiera. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Álvarez Fanjul. Me sorprende su repentina preocupación por Euskadi en estos momentos. Me gustaría que fuera real. Quizás simplemente es consecuencia del proceso electoral que van a afrontar en breve. Pero lo que me sorprende también es que en una persona nacida en Euskadi, donde el autogobierno es algo especial, olvide que tenemos una policía integral en Euskadi, que es la Archancha. Y evidentemente, todo mi reconocimiento al trabajo y a la profesionalidad de la Archancha en la lucha contra algo tan complejo como es la criminalidad. Y evidentemente, cuanto corresponde, tienen la cooperación y la coordinación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Las referencias que hace usted en ese incremento, sabe usted que no son ciertas en unas cuestiones sustanciales. En primer lugar, la seguridad no es ninguna preocupación ni en España ni en Euskadi. No más del 2% de la gente está preocupada por la seguridad ciudadana. No sé si usted vio ayer el debate en la televisión pública. A mí, desde luego, me dio envidia, porque había allí de todos los partidos preocupados en los problemas sociales. Pero no se habló de seguridad, porque no es un problema real en Euskadi. Lo que sí me dieron es envidia, porque los partidos políticos allí hablaban de lo importante. Y con ustedes aquí es imposible. Muchas gracias, señor ministro. Señora diputada, cuando quiera. Mire, señor ministro, no todo el mundo tiene la suerte de pasearse con doce escoltas. Yo soy mujer y tengo miedo. Tengo miedo de volver a casa y tienen el mismo miedo mis amigas. Las agresiones sexuales, los títulos sexuales han crecido exponencialmente. Y eso no lo puede negar. Usted es vasco. La campaña electoral, al margen de lo que usted diga, tiene un componente que comparte con el Partido Nacionalista Vasco. Y es que los dos hablan de una percepción. De una percepción, una falta de seguridad. A la gente se le roba el bolso. Hay tirones, hay agresiones sexuales, hay delitos, hay acosos, hay robos. Pero para ustedes eso es una mera percepción. Lo cierto es que es una de las principales preocupaciones de los vascos. Pero es cierto que ustedes viven en una constante campaña electoral. Pero aquí le está hablando una mujer. Una mujer joven que le repite que tiene miedo a volver sola a casa. Pero no solo yo, sino a mis amigas. Ya sea a la una, ya sea a las doce de la mañana o ya sea a las dos de la mañana. Tenemos que volver en taxi. Yo sé que usted está muy cómodo con sus escoltas. Yo sé que usted solo sabe hablar de estas cosas en campaña. Pero desgraciadamente los vascos exigen otra cosa. Exigen más medios. Exigen, y se lo reclama usted como gobierno de España. Respeto muchísimo el autogobierno. Pero también, se lo digo al Partido Nacionalista Vasco, que complementen los 8.000 chanchas que necesitamos. Necesitamos más medios. Necesitamos que los agentes tengan la formación y la disposición de todos los medios para poder salvar la seguridad de los vascos. Sin seguridad no hay libertad. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Álvarez Fajul. Yo no hablo de seguridad en momentos electorales. Ustedes me preguntan de seguridad únicamente en momentos electorales. Pero sí que me preocupan las referencias a las que ha hecho usted. Mire, solo le ha faltado decir que el autor del robo del bolso, de la agresión sexual, era un migrante. Porque ha hecho el discurso que hace Vox. Quizás es porque se sientan muy cerca y están muy cerca. Pero si hay más denuncias por agresión sexual es porque hay políticas de sensibilización. Y hay cada vez tolerancia cero con las agresiones sexuales. Con lo cual, no cree en bulos. Y seguiremos haciendo políticas de sensibilización y políticas de tolerancia cero para que haya más denuncias de todas las agresiones sexuales que se cometan. Y nosotros, en ese ámbito, ya hemos dictado un plan estratégico contra todas las violencias sexuales. Para, evidentemente, enfocarlo desde un punto de vista transversal. Y, por favor, no cree bultos ni un sentimiento de inseguridad que no existe. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta se la formula la diputada doña Inés Granollers-Cunillera, del Grupo Parlamentario República, que tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señor Marlaska, usted ahora, hace un año, nos anunció en una sesión de control un plan de choc para solucionar las listas de espera para hacer los exámenes de conducir. Un año después, constatemos que este plan de choc en Cataluña no ha servido absolutamente para nada. ¿Sabes cuántas personas están esperando para hacer la prueba práctica en Cataluña? Se lo digo, más de 3.500 en Lleida, casi 14.000 entre Tarragona y Girona y más de 45.000 en Barcelona. Un año después, su gobierno sigue sin darnos una solución. Es desesperante. Tiene que entender que el carnet de conducir para la ciudadanía, en particular para la que vive, como yo, en zonas rurales, no es un capricho, sino una necesidad. Y su dejadez dificulta las opciones de encontrar trabajo o estudiar a los más jóvenes. También supone una repercusión mala para los trabajadores y trabajadoras, porque hay oposiciones y ofertas laborales para las que hace falta el carnet. Hay personas que lo necesitan sí o sí. Sí, señor ministro, en Cataluña, esta dejadez hace años que ha convertido un mero trámite con la DGT en una misión imposible. Y por todos esos motivos, señor Marlaska, ¿cómo justifica su reiterada inacción con respecto a las listas de espera para examinarse del carnet de conducir en Cataluña? Muchas gracias, señora Granollers. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Granollers. Gracias, señora Granollers. Gracias, señora Granollers. En Cataluña se han incorporado 65 examinadores de los 230 que hemos autorizado en las ofertas de empleo público. Creo que estamos en ese camino. Y respecto al número de personas que, según usted, quedan pendientes de examen práctico, 65.000 he calculado entre todas las datos que he dado, le diré que a nosotros no nos consta que ese sea el número, sino que este es de 31.682. Muchas gracias. Y valen a 2.826 exámenes. Van a tener que venir con muchas ganas de trabajar. Las cifras son totalmente insuficientes porque, básicamente, no se van a examinar aquellos que lo van a necesitar. Además, va a haber horas extra que no se van a cumplir. La DGT no puede, o lo que es peor, no quiere solucionar este problema. Si el gobierno de su país no le interesa resolver el caso de la ciudadanía catalana, al gobierno de Cataluña sí que le interesa. Traspase al Servicio Catalán de Tráfico las competencias en materia de exámenes. Porque ofertar plazas de la generalidad a la ciudadanía de Cataluña es una solución lógica y definitiva. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Granollers. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, se le ha terminado el tiempo. Vamos a ver ahora las preguntas dirigidas al señor ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Señor ministro, ¿cuál es la actitud del gobierno con respecto al transporte ferroviario de media distancia? Señor ministro, cuando quiera. Buenas tardes, muchas gracias, señor Gabín. El plan va a corto y medio plazo del gobierno en Cataluña respecto al ferrocarril. Es el mismo que para toda España. Mejorar cada día las infraestructuras y ofrecer el mejor servicio posible a la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señor diputado, cuando quiera. Gracias, señor ministro. Nosotros queremos ser un país independiente. Estamos hartos de reclamar un servicio digno y un trato justo para nuestros ciudadanos. Queremos una Cataluña independiente para beneficio de los ocho millones de catalanes, de todos. Hace pocos días hablábamos del mal funcionamiento de cercanías. Un millón de horas. Más de 120.000 jornadas laborales perdidas por culpa de este servicio de mala calidad. Hoy les hablaré del transporte ferroviario de media distancia. Los usuarios de las líneas del sur, de las tierras del Ebro, padecen un servicio de mala calidad de forma reiterada, lo que les impide cumplir con sus obligaciones laborales. Muchos han perdido o han tenido que renunciar a un trabajo. Personas que ven como un servicio deficitario les impide conciliar el trabajo y sus vías personales. Viajan en unas condiciones impropias, a veces sin información, sin saber cuándo llegarán a casa o al trabajo. Se han unido en una plataforma que se llama Dignidad en las vías. En las tierras del Ebro aún no se han recuperado las paradas del Euromed en la aldea. En mi territorio hay una plataforma de usuarios de la BAN. Y se llaman, porque el servicio va cada vez a peor, los avanteros pringados. Así se llama la plataforma. Personas que se levantan a las cinco de la mañana para ver si alguien ha anulado el billete o tienen que coger el coche para ir a trabajar. Personas que se avisan en un grupo de WhatsApp para saber si pueden comprar un billete o pueden coger un ave. Insostenible e inhumano. Son ciudadanos, trabajadores, estudiantes. No se merecen este servicio indigno. Por eso lo reclamamos, señor ministro, porque así no se puede descarbonizar la movilidad y llenarnos la boca con ello. Otro dato. Las ciudades alrededor de Madrid, con la mitad de población de Lérida o Tarragona, tienen el doble o triple de oferta. Una vez más, como con el déficit fiscal y con las inversiones en infraestructuras. Basta ya. Actúen con urgencia para resolver estas grandes carencias. Pedimos formalmente el traspaso del Aván a la Generalitat de Cataluña. Un servicio público. Se puede traspasar totalmente. Nuestra propuesta es clara. Traspaso e independencia. ¿Cuál es la suya, señor ministro? Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias. Mire, señor Gabin, yo le tengo a usted por un hombre cabal y, además, por un hombre que, cuando habla de infraestructuras, sabe lo que dice. Y por eso lamento que, al calor de la campaña electoral de Cataluña, es evidente que hoy está presente también en esta sesión plenaria, incurra usted en el populismo y en la demagogia en materia de infraestructuras. Y haga este discurso incendiario que, además, relaciona usted con la independencia. Mire, yo creo que si la independencia, en un estado de la Unión Europea, de uno de sus territorios, carece de sentido, lo es menos aún si se vincula con las infraestructuras. Porque, precisamente, las infraestructuras, por su propia naturaleza, para lo que sirven es para unir, no para dividir. Y, más aún, las infraestructuras ferroviarias. Mire, el gobierno de España, en Cataluña y en el conjunto de nuestro territorio, está, desde hace seis años, haciendo un trabajo muy serio para mejorar las infraestructuras. Un trabajo que usted conoce inmejorablemente. Voy a recordar solo algunas de las cosas que estamos haciendo en este momento en Cataluña. Y lo estamos haciendo, por cierto, con lealtad, con el gobierno de la Generalitat, con el diálogo, como estamos haciendo, por ejemplo, con la estación de Vila Seca, por la que ayer su grupo me preguntó en el Senado, diálogo con Diputación de Tarragona, con los ayuntamientos afectados y con la propia Generalitat. Y lo estamos haciendo pensando en el servicio que prestamos a la ciudadanía, con independencia de cuál sea su origen o su residencia. En Cataluña estamos actuando en las estaciones más importantes de ese territorio. La Sagrera, Sanz o Vila Seca, como decía en este momento, para convertirlas en las mejores estaciones que ha tenido jamás en su historia el pueblo catalán. Estamos trabajando en proporcionar un mejor servicio, tanto de media como de larga distancia. Y también estamos trabajando de manera muy seria en el traspaso de rudalíes y en las cercanías. Cercanías, por cierto, señor Gabin, que le tengo que recordar, usted era uno de los responsables de que no se adquiriera material ferroviario en Cataluña cuando usted ostentó esa responsabilidad. Por tanto, mire, dejemos las infraestructuras fuera de la demagogia y del populismo. Y, por supuesto, fuera del debate electoral, porque las infraestructuras, por su naturaleza, también exceden de los ciclos políticos y, por tanto, no deben ser objeto de disputa en plena campaña electoral. Nosotros seguiremos sirviendo al pueblo de Cataluña. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta la formula al diputado Don Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, que tiene la palabra, cuando quiera. Señor ministro, buenas tardes. Bueno, como ya saben, en Álava contamos con dos líneas fundamentales de cercanías, una a Orduña-Bilbavo y la otra a Alchasu-Miranda, pasando por Vitoria. Ambas tienen diferentes carencias, pero hoy quiero centrarme en lo que es la línea Alchasu-Gasteiz-Miranda. Esta línea articula, da servicios a toda el área central de Álava y es una infraestructura en la cual necesitas mejoras importantes en servicios, horarios, frecuencias, para poder realmente ser y funcionar como una línea que dé servicios a las necesidades de la población. Desde estas poblaciones, desde la mayor parte de los ayuntamientos por los que recorre esta línea, vienen reclamando y proponiendo que se pongan en marcha una línea en condiciones y con frecuencias y servicios adecuados. Por eso hoy lo que le quiero trasladar son dos líneas de peticiones. Por un lado, a la espera de que se complemente y se haga efectiva la transferencia de las cercanías, que eso va a llevar un periodo de tiempo y tendremos que esperar un tiempo, mientras le pedimos que se pongan ya en marcha los servicios necesarios en los horarios y frecuencias entre Alchasu y Miranda para poder ofrecer un servicio de cercanías que es necesario. Segundo, y con objeto de que en su día, cuando se proceda a las transferencias, trabajar desde ya, trabajar desde el compromiso de agilizar las gestiones con el Gobierno vasco, para que cuanto antes se haga efectiva la transferencia y que se facilite que el nuevo operador que tenga que operar en esta línea pueda responder a todo el corredor en su conjunto, es decir, desde Alchasu hasta Miranda, que son dos localidades límites de la línea y que son fundamentales a las que hay que dar servicio. ¿Puede comprometerse en este sentido a mejorar este servicio entre Miranda, Debro y Alchasu? Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Señor ministro, cuando quiera. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señor Ruiz de Pinedo, sí, puedo comprometerme y voy a hacerlo. Vamos a estudiar seriamente la propuesta que ustedes hacen de mejora de esa conexión entre Miranda, Debro y Alchasu. Pero quiero recordarle, señor Ruiz de Pinedo, que el 11 de marzo el Gobierno del que formo parte suscribió el convenio para el inicio de la transferencia del servicio de cercanías a Euskadi y que, por tanto, nosotros vamos a seguir trabajando con esa misma lealtad de la que yo creo que algunos miembros del partido que hoy gobierna en coalición con el Partido Socialista en Euskadi que están presentes en esta Cámara pueden dar buena fe. Que no tengan ninguna duda los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Gobierno de España va a seguir trabajando para mejorar los servicios que prestamos. Y fíjese, no solo hablo de las cercanías, hablo, por ejemplo, de los servicios de larga distancia. Como todos saben, en este momento estamos acometiendo obras importantes de reforma y de mejora de la estación de Chamartín que afectan al número de vías disponibles para acoger los tráficos procedentes del norte de España. Como no, los tráficos procedentes de Euskadi también se ven afectados y hemos reaccionado con cintura, con flexibilidad para proporcionar a los ciudadanos y ciudadanas de Álava ese primer tren que llegue lo más pronto posible a la ciudad de Madrid para que todos aquellos que se desplazan por razón de trabajo, de estudios o lo que sea a la capital de España puedan hacerlo en un tiempo razonable y en un horario razonable tal y como lo venían haciendo antes del inicio de las obras. Por tanto, toda la disponibilidad del Gobierno para seguir trabajando con lealtad con el Gobierno de Euskadi para proporcionar ese servicio el mejor posible a los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que por cierto tienen que estar en concreto los alaveses de enhorabuena por el desbloqueo por fin del nudo de Arcaute que nos va a permitir culminar la Y vasca que lleva un muy buen ritmo de ejecución también gracias a los convenios suscritos entre el Gobierno de Euskadi y el Gobierno de España que han permitido la ejecución de parte de esa infraestructura por parte del propio Gobierno vasco y por tanto con todo el optimismo y toda la esperanza para que esa infraestructura clave no solo para vertebrar la península ibérica, por supuesto España sino también para nuestra conexión con Francia y con el resto de Europa se desarrolle en el menor tiempo posible. Muchas gracias. Muchas gracias señor ministro, señor diputado tiene la palabra Muchas gracias señor ministro pero volvemos a insistir que es importante mientras se procede a ese traspaso es importante reforzar los servicios y segundo, es importante que cuando se pongan en marcha esas competencias el operador tenga posibilidad de acceder hasta Miranda y hasta Alsaso muchas gracias Muchas gracias señor diputado señor ministro hemos tomado nota y no tenga ninguna duda el operador es Renfe y obviamente puede dar ese servicio hasta Miranda de Ebro así que no se preocupe, esté tranquilo el traspaso de competencias en ningún caso va a ser una parálisis sino en todo caso será un estímulo o un acompañamiento para seguir mejorando los servicios Gracias Muchas gracias señor ministro la siguiente pregunta va dirigida al señor ministro de Política Territorial y Memoria Democrática la formula la diputada doña Laura Marín Lima García del Grupo Parlamentario Popular que tiene la palabra Gracias señor Torres el Tito Berni era su director general de ganadería Antonio Olivera, su actual jefe de gabinete era el que estaba al frente del servicio Canario de Salud cerrando los primeros contratos con Coldo sustituido posteriormente por Conrado Domínguez que siguió cerrándolos y hasta contrató mascarillas con una empresa de venta de vehículos mascarillas que se pagaron, no llegaron o bien eran defectuosas o falsas todos estos chanchullos fueron cuando usted era presidente del gobierno de Canarias por eso le pregunto ¿cree usted que cumple con los estándares éticos exigibles un ministro del gobierno de España? Muchas gracias señora diputada señor ministro cuando quiera Bien, habla usted de circunstancias en las que en ningún caso he estado investigado o imputado pero le voy a responder a la pregunta que usted me hace por escrito y es si cumplo con los rigores mínimos éticos para ser ministro le respondo que es un honor y para mí es una honra ser ministro del gobierno de España con el presidente Sánchez y diciéndole esto también le digo que llevo 25 años en política fui 4 años concejal de la oposición 2 años teniente de alcalde 8 años alcalde estuve aquí en la novena legislatura en el congreso fui 4 años vicepresidente de un cabildo y 4 años presidente de una comunidad autónoma y en todos esos años que son 25 ojalá usted también y si lo deseo puedo decir lo mismo cuando los cumpla he sido jamás investigado e imputado por ningún caso de corrupción por eso me parece sinceramente un acto de sí mismo que sea una representante del partido popular un partido imputado polimputado por corrupción que me hable de ética muchas gracias señor ministro señora diputada cuando quiera señor Torres de Canaria Canario permítame que le diga que la hora de más en la península usted no le está sentando nada bien ha pasado usted a contagiarse del mal de los altos cargos del sanchismo que nunca se entera de nada lo que ocurre a su alrededor practica la técnica del ventilador y tiene una obsesión preocupante con la señora Ayuso mire no es ético que usted diga que no habló con Coldo y ahora que se confirma que sí usted diga que lo importante es si el procedimiento fue legal y mientras la fiscalía europea se presenta esta semana en la consejería de sanidad para revisar más documentación sobre estos contratos que dice si al final es legal o no el procedimiento no es ético que apoye una comisión de investigación aquí y critique al partido popular cuando usted mismo impidió que se debatiera y se aprobara en Canarias que miedo había señor Torres no es ético que haya sido más leal a Sánchez que a Canarias cuando sabe que se ha olvidado de Canarias en los últimos cinco años un volcán varios incendios y una crisis migratoria como jamás se ha visto para eso Canarias no existe solo para aprovecharse de mediadores Tito Bernis y ahora Coldo y también las vacaciones del presidente que no falte el viaje a Lanzarote las ayudas prometidas ninguna ha llegado pero el dinero de los canarios de nuestra gente bajo su gobierno se fue a los bolsillos de sus amigos del PSOE nada más y nada menos que 12 millones de euros que vergüenza por eso está usted hoy ahí sentado por la sumisión a Sánchez ya lo dijo en la primera intervención mientras los canarios enfermaban su gobierno en lugar de protegerlos se dedicaba a permitir que nos robaran porque miró para otro lado señor Torres y de verdad no es nada personal pero sus actos y sus respuestas tienen la misma fiabilidad que las mascarillas que compró por lo que sus estándares éticos dejan mucho que desear para ser ministro de España muchas gracias señor ministro cuando quiera la realidad señoría y usted es canaria es que la comunidad canaria fue la que tuvo menos fallecidos por 100.000 habitantes de toda España la que contrató 3.000 sanitarios la que realizó el primer acto de desescalada donde llegó el primer caso de COVID y ahí está la realidad de lo que pasó en la pandemia que se investigue lo que tenga que investigarse y si mientras unos estamos trabajando de manera honrada otros se enriquecían de manera ilícita que lo paguen con todo el peso de la ley pero la realidad de las cosas es que el Partido Popular no quiere comparecer a la comisión del Congreso la realidad de las cosas es que el Partido Popular impide comparecer hacer comparecer a los presidentes autonómicos de aquella época en el Senado ustedes no quieren saber la verdad la realidad de las cosas es que ustedes intentaron reprobarme aquí hace dos semanas y fracasaron porque usaron lo que siempre la insidia la mentira la falsedad ¿por qué? porque están obsesionados con laminar la imagen y el honor y la honestidad del gobierno de España porque no ocupan ustedes estos sillones azules esa es la única la única razón la realidad la realidad señoría es que hablando de ética ustedes son capaces de pedir la dimisión a presidentes autonómicos de aquella época cuando encubren y miran para otro lado cuando hay una presidenta de la Comunidad de Madrid que tiene en su círculo más estrecho a alguien que ha reconocido que ha defraudado Hacienda los presidentes tenemos también competencias en Hacienda y otros delitos y ustedes eso miran para otro lado lo encubren y lo protegen y eso da hedor hedor ético muchas gracias señor ministro la siguiente pregunta va dirigida a la señora ministra de Vivienda y Agenda Urbana y la formula el diputado don Nacho Martín Blanco del grupo parlamentario popular que tiene la palabra cuando quiera doy la pregunta por formulada presidenta muchas gracias señor diputado señora ministra tiene la palabra mi respuesta señor diputado es sí el gobierno trabaja cada día por mejorar el acceso a la vivienda en Cataluña y en el conjunto de España muchas gracias señora ministra señor diputado gracias señora ministra bien pues la verdad es que su respuesta resulta bastante insatisfactoria en estos en esta mañana que hemos pasado aquí hemos oído a los diputados de Junts per Cataluña y de Esquerra Republicana enseñorearse de la representación de los catalanes como si fueran ellos los únicos representantes de los catalanes patrimonializar Cataluña para hablar únicamente de amnistía autodeterminación y aquellas cosas que preocupan a los políticos separatistas pero que no forman parte de las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos de Cataluña sin embargo si hay una preocupación fundamental para los ciudadanos de Cataluña en estos momentos que es precisamente el acceso a la vivienda y sus medidas disculpe que le diga con todo el respeto señora ministra lejos de beneficiar el acceso a la vivienda del conjunto de la ciudadanía de Cataluña la está perjudicando son medidas intervencionistas son medidas que lo que están haciendo es ahuyentar las inversiones son medidas que lo que están haciendo es contraer la oferta porque generan barreras de entrada insalvables en muchos casos por cierto también para los arrendatarios potenciales que quisieran alquilar un piso pero que se ven muchas veces jóvenes y personas vulnerables constreñidos por una legislación que es profundamente intervencionista y contraproducente yo no dudo señora ministra de las buenas intenciones de este gobierno en materia de vivienda pero sí que le digo que lo que están haciendo es lo peor que pueden hacer para mejorar el acceso a la vivienda de los ciudadanos españoles y concretamente de los ciudadanos de Cataluña es evidente que hay que hacer varias cosas hay que derogar medidas que lo que hacen es restringir enormemente la oferta hay que devolver hay que restituir el principio y seguridad jurídica del derecho a la vivienda un derecho fundamental un derecho reconocido por la constitución que tenemos el conjunto de los ciudadanos españoles a una vivienda los ciudadanos de Cataluña vemos con enorme preocupación como una deriva intervencionista tanto de los gobiernos autonómicos como del gobierno central del gobierno de España nos está conduciendo a un alza de precios absolutamente desbordada en los últimos diez años en Cataluña se ha disparado la vivienda en un 80% y en la última década en Barcelona se ha duplicado el precio de los alquileres por tanto lo que nosotros decimos es que lo que hay que hacer es reducir las trabas administrativas y facilitar la construcción y la promisión de vivienda tanto pública para alquiler como de carácter privado Cataluña no está condenada a ser el vagón de cola en España sino que puede volver a ser la locomotora de España gracias señora ministra muchas gracias señor Martín señora ministra cuando quiera gracias señoría celebro escucharle hablar desde el hecho al acceso a la vivienda lo celebro realmente y tal vez usted y yo tengamos mucho más en común de lo que cree si deja a un lado los mantras y el argumentario básico del partido encontrará entonces en los datos que yo le aporto la coincidencia también con sus argumentos más oferta más oferta implica también más presupuesto este gobierno lo multiplicó por 8 pasamos de 3.500 millones a los apenas 475 millones del partido popular y esa más oferta ha implicado la construcción en Cataluña bueno en presupuestos en Cataluña del estado 1.176 millones si hablamos de construcción y de rehabilitación más de 12.000 viviendas nuevas nueva oferta en Cataluña me hablaba usted de más recursos también más financiación ayer mismo el consejo de ministros aprobaba un gran paquete en avales y en préstamos que suponen 8.500 millones de euros destinado a los promotores a las familias y a los jóvenes para seguir ampliando ese parque público de vivienda y garantizar ese derecho a la vivienda me decía eliminar las trabas claro que sí y poner el derecho a la vivienda por encima de la especulación que es lo que hicimos ayer con la eliminación también con la inicio de la eliminación de las Golden Visa y me hablaba usted me hablaba usted señoría de algo muy importante en la política de vivienda que es la seguridad jurídica sin duda y en eso también vamos a dar pasos y además espero contar con el apoyo del Grupo Popular vamos y ya está en esta cámara a iniciar el trámite de modificación de la ley del suelo para agilizar los planeamientos urbanísticos pero no para agilizarlos para cualquier cosa para agilizar los planeamientos urbanísticos para garantizar el derecho del acceso a una vivienda y sí suelo porque es imprescindible el suelo y por lo que este gobierno está trabajando y con lo que conseguimos con la ley de vivienda es que el suelo protegido el suelo público que se pone con recursos públicos a disposición de la ciudadanía siempre 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 será para el interés público Muchas gracias señora ministra la última pregunta va dirigida a la señora ministra de Igualdad y la formula a la diputada doña Patricia Rodríguez Calleja del Grupo Parlamentario Popular que tiene la palabra En primer lugar condenar desde el Grupo Parlamentario Popular el asesinato de una mujer y sus hijos hoy en Prat de Llobregat Señora ministra con serenidad ¿qué valoración hace del incremento de agresiones sexuales en el año 2023? Le pido que me conteste con el rigor que merecen las víctimas Gracias Muchas gracias señora diputada señora ministra cuando Presidenta señorías sí desde luego nuestras condolencias y nuestra condena radical y absoluta a los asesinatos machistas de esta mañana y a todos los asesinatos machistas nos preocupan mucho esos datos son datos malos que desde luego nos hacen actuar y ya estamos actuando en tres frentes fundamentalmente un frente legislativo estamos ampliando la legislación desarrollando la logils también avanzando en la ley de paridad en la ley contra la trata en la ley también para abolir la prostitución y para proteger a nuestros menores de la pornografía en internet que es una de las causas indudablemente también hemos trabajado estamos trabajando en una segunda línea para reforzar la coordinación con el resto de administraciones públicas con las comunidades autónomas con las entidades locales porque solamente desde la coordinación podremos avanzar para erradicar esta lacra y por último también estamos trabajando para mejorar los mecanismos e instrumentos a disposición de las mujeres con la incorporación por ejemplo de esos nuevos centros de 24 horas centros de crisis que lo que pretenden es también dar consistencia al acompañamiento a todas las víctimas y generar en la opinión pública una conciencia social del problema real de la violencia de género pero fíjense señorías y esto lo dicen todos los estudios cada vez que hay un avance en derechos un avance importante en igualdad se produce una respuesta del machismo muy violenta y en esta ocasión también acompañada por discursos negacionistas y reaccionarios que están generando todavía más si cabe un problema social así que yo le respondo vengan al consenso vengan al acuerdo con el pacto de estado porque solamente desde la coordinación y solamente desde los consensos podremos avanzar contra esta enorme lacra que afecta a la sociedad española gracias muchas gracias señora ministra señora Rodríguez cuando quiera veo que hoy serenidad toda poco rigor y cero autocrítica señora ministra mire 15% de incremento de agresiones sexuales 10% de incremento de víctimas de violencia machista 58 asesinadas en 2023 un 35% de los juzgados de violencia colapsados por el exceso de casos cada unidad especializada de policía y guardia civil debe proteger a más de 190 mujeres de media al día los fondos del pacto de estado ese del que habla no se están gastando de manera adecuada y el señor Sánchez ha decidido que todo siga igual prorrogando por conveniencia los presupuestos pero que fraude de gobierno feminista es esta señora ministra sabe usted que en España la percepción de seguridad de las mujeres ha descendido notablemente se le ha ocurrido analizar esto o está demasiado ocupada sujetando la pancarta abolicionista para intentar tapar a sus compañeros esos que consumen prostitución con dinero público y por qué por qué las mujeres por qué las mujeres nos sentimos menos seguras desde que gobierna Sánchez será quizás porque su gobierno gracias a la ley del solo sí es sí ha sacado a 126 agresores sexuales a la calle y ha reducido más de 1200 condenas a violadores y pederastas o será quizás porque es un ley trans ley socialista que está permitiendo que violadores y maltratadores de repente se sientan mujeres y pidan entrar en los recursos de sus propias víctimas esto señoría es aberrante y usted lo despacha como casos aislados de verdad no piensa tomar medidas urgentes el otro día aquí mismo y hoy también usted gritaba literal y que le daba vergüenza el negacionismo mire a mí también pero me parece que no le da nada de vergüenza que este gobierno con sus políticas ponga en riesgo la seguridad de todas las mujeres avisada está y avisados están todos no busquen ustedes culpables fuera porque el máximo responsable lo tiene muy cerca y se llama Pedro Sánchez muchas gracias señora Rodríguez señora ministra cuando quiera usted está banalizando y frivolizando un problema realmente importante de la sociedad española está frivolizando y banalizando mezclándolo todo mezclándolo todo y no se pueden mezclar los datos señoría es muy peligroso y mire estamos en una encrucijada histórica se enfrentan dos modelos como quizá nunca antes se han enfrentado por un lado el modelo feminista y democrático que pretende avanzar en derechos avanzar en igualdad sin dominación sin estereotipos y que es difícil que se señora ministra se le ha acabado el tiempo señora ministra ruego silencio por favor entiendo que todo el mundo está muy cansado pero yo ruego un poco de silencio y respeto vamos a pasar ahora a las interpelaciones dirigidas al gobierno la primera la presenta el grupo parlamentario republicano sobre la necesidad de acordar una financiación singular para Cataluña bueno pues finaliza la sesión de control del gobierno sin duda ni acá también